hay muchos hijos que no soporta que su mamá tenga otro novio otro marido después de ella haberse dejado de papá bello no y le quieren hacer la vida imposible a esa mujer un hombre que se consigue un hombre bueno un hombre bueno que le da para sus hijos también le da para sus hijos y ellos lo saben que ese hombre le está dando a ellos también para que se compren sus ropitas que sus zapaticos que el papá a veces ni le da sin embargo él le da y así son hijos de son hijos de la gran coño y le hablan más no le ni lo quieren ni ver con el tipo va a la casa si no voy y no voy todavía no está viviendo en la casa y el tiempo va con sus regalitos y ellos de hijo de puta como perro con una mamá se siente mal porque ellos saben que su papá y su mamá se dejaron por algo porque tipo era violento o por lo que sea se dejaron se dejaron y ella se consigue un hombre bueno y ellos no a ellos no le importa por eso cuando usted se consigue un hombre no la casa a los hijos coño no la casa a los hijos coño i